Fue en el año de 1965, cuando el entonces gobernador del estado potosino, el profesor Manuel López Dávila, expidió un decreto en el que señalaba el 30 de septiembre como día de la universidad. Para celebrar este reconocimiento, el presidente de la Federación Universitaria Potosina, Jesús Antonio Frías Aguilar, organizó el primer radiomaratón universitario, con el apoyo del rector de la institución, licenciado Guillermo Medina de los Santos. La finalidad era recaudar dinero a lo largo de una jornada de transmisión y radiofónica, para apoyar a un sector de la universidad que más lo necesitara. Fue aquí en la planta alta del edificio de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde el doctor Joaquín Antonio Peñalosa y el contador público Sergio Arturo Reyes, realizaron una transmisión que recaudaría 110 mil pesos. Al año siguiente, a un costado de la parroquia del Sagrario, se realizó el segundo maratón con una captación de 56 mil pesos, destinados a la construcción de campos deportivos. La tercera emisión se llevó a cabo en la parte norte del corredor, que circunde el patio principal del edificio central. En 1969, y a partir de entonces, la explanada de la Plaza de los Fundadores, es el centro de reunión para la transmisión de los ya clásicos maratones universitarios. El interés al público ha sido motivado por la presencia de algunos personajes del medio artístico, como el locutor León Michel, Olga Brisky, Verónica Castro y Raúl Velasco, los cuales intervinieron en lapsos de dos, tres o seis horas con su respectiva remuneración. Por su parte, algunos universitarios han colaborado gratuitamente por largos periodos, que incluyen jornadas de hasta 12 horas de transmisión. En el año de 1984, la televisión se incorpora y es un medio más para difundir el trabajo y colaborar para la recaudación de fondos. Elementos significativos para la realización de este evento lo constituye la Federación Universitaria Potosina, así como el personal de la División de Finanzas de la Universidad, que se responsabiliza del manejo transparente de los recursos recaudados a través de los años. ¿Quieres comer algo para ver el ratón? La Revolución es para comerse este año con tres minutos. ¡Hasta! Este año, la Facultad de Contaduría y Administración fue designada para recibir los donativos de la comunidad potosina durante el 29º Maratón, que aunque fue de baja captación debido a la crisis económica, no frenará el desarrollo y equipamiento de la Facultad. Gracias por ver el video.